Música Muy buenas a todos chicos que tal estáis Hoy os traigo una nueva review en el canal De una tablet es la chubi vi10 Que me la ha enviado newfrog.com Y me ha salvado la vida con esto chicos porque hace un mes Que la gpd q9 con la tablet Con la que grababa hasta ahora pues se le fue el hdpi Y no he podido grabar nada desde ahí He tenido que utilizar emuladores pero bueno a partir de ahora Chicos podemos volver a la carga y además traer Nuevos juegos que no podía utilizar En el emulador en Andy que es lo que utilizaba hasta ahora Pero bueno lo he dicho chicos que voy a hacer Una pequeña review de la tablet y enseñaros Como es y bueno pues lo he dicho Voy a abrir esto esto ya lo he visto anteriormente Vale para verla y probarla Y hacerle también los test y demás que os bien Sean la puntuación que tiene y demás Y como veis chicos la tablet es Esta que podéis observar Mirad que cosa más chula bueno mirad Se me ve la cara hola que tal Eh lo he dicho chicos mirad que chula es la tablet Super grande vale comparada por ejemplo Con la que yo tenía con esta que os estaba comentando Mirad el tamaño vale ya no solo la pantalla Sino que en prestaciones es muchísimo mejor Bueno lo he dicho vamos a encenderla Vais a ver ahora la pantalla también Esta super guay Mirad como se ve todo cristalino Igualmente creo que incluso se puede poner más claro Si es más esta esta al Al menor brillo Ahora si vale ahora si que se ve guay Y bueno lo he dicho chicos voy a doblarla Para que se vea el menú así Para que vosotros lo veáis bien Bueno chicos como veis se ve así la tablet Cuando está encendida Igual se ve demasiado claro aquí en vídeo Pero yo la estoy viendo genial vale Eh lo que si antes de empezar Con lo que tenemos dentro Voy a empezar con lo que tenemos fuera Vale algo que a mi me ha sorprendido Bastante y es que aparte del lector De tarjetas SSD tiene dos puertos USB la primera tablet que veo con dos puertos USB Seguro que hay un montón pero es la primera que veo yo vale Después tenemos por aquí el cargador Tenemos por aquí el micro HDMI Y un jack para conectar el auricular Aparte también tenemos altavoz por aquí Altavoz también por la parte contraria Como estáis viendo Y después también aparte pues Eh dentro tenemos un procesador Intel Atom A 2,16 gigahertios Ahora voy a enseñar un poquito más el modelo y demás Cuando estemos mirando el Antutu Y también funciona a 64 bits Ok vamos a venirnos por aquí Encendemos de nuevo la tablet Vamos a darle a ver Perfecto Pero perdonad es que claro está toqueteando y se ve un poco manchada Pero claro son videos Obviamente el negro siempre acompaña un poco a que se vea feo Pero bueno es lo que hay no Al final la tablet tampoco vamos a mirar es lo que hay dentro Tampoco vamos a mirar lo que hay fuera Así que esto que se está viendo así Eh directamente con un pañito se quita vale Lo dicho vamos a enseñar las pruebas en el Antutu Como podéis comprobar una vez que se cargue esto Ya está haciendo las pruebas de 3D y demás Y tiene una puntuación de 47.020 Que significa esto que básicamente está en el puesto número 13 De las mejores tablets del mundo Vale aquí lo tenemos En este caso hay muchas tablets más no Pero digamos que entre las tablets digamos más usadas Esta está en el puesto número 13 Después que más tenemos Como podéis comprobar vamos a ver Voy a conectarle mejor antes de nada El micro HDMI aquí en esta parte Y os voy a enseñar Vale ahora está conectado Un momentito que voy a ponerlo en pantalla Y bien aquí podéis ver la información del procesador etcétera Vale como estáis viendo tiene Android 4.4.4 Que sería uno de los dos sistemas operativos Porque también tiene Windows 8.1 instalado por defecto Tiene doble sistema operativo Ahora lo veréis también cuando lo reinicie Después aparte un momentito porque se me va Se me va vale se me ha bloqueado Venga vamos a desbloquearlo otra vez vale De un momentito vale perfecto El procesador es un Intel Atom Z3736F A 2,16 GHz cada uno de los cuatro núcleos que tiene Trabaja a 498 MHz aproximadamente Tiene una resolución de 1366 x 768 en la pantalla principal La cámara trasera tiene 1,9 megapíxeles a 1600 x 1200 Tiene una memoria RAM de 1913 MB Como estáis viendo 2 GB aproximadamente Tiene una memoria interna de 10,70 GB Que en este caso es solamente el sistema Android En el sistema de Windows tiene otros 30 GB más de almacenamiento Y como veis chicos pues el procesador trabaja a 64 bits Tiene cuatro núcleos 498 MHz Lo que ya os he comentado antes La información del núcleo si queréis verla podemos darle por aquí Pero bueno básicamente esto es lo que podéis comprobar Si lo venimos otra vez hacia atrás ¿Dónde estaba? Estaba para atrás ¿No? No, estaba más o menos por aquí Como veis aquí tenemos la gráfica integrada Que es Intel HD Graphics for Bay Trail Y bueno pues acepta OpenGL Tiene 160 DPI Y la cámara delantera pues como veis Bueno exactamente igual que la trasera No tenía ni idea Bueno pues lo dicho Como veis las dos cámaras de 1,9 megapíxeles Y 1600 x 1200 de resolución Bueno ahí tenemos información sobre la temperatura Sobre la versión de Android Etcétera, 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 etcétera Y bueno aquí como veis pues tenemos los sensores Que en este caso pues no tenemos casi sensores Solamente tenemos el de aceleración Que es lo único que les falta a una tablet ¿No? Si fuera un móvil sería otra cosa Pero bueno lo dicho Vamos a venirnos otra vez para atrás Perfecto Y ahora chicos vamos a probar por ejemplo Un videojuego O sea jugar a cualquier cosilla Por ejemplo algo que digamos que requiera gráficos ¿Vale? Algo que requiera gráficos Como que por ejemplo Pues igual Igual tengo un juego Que me ha gustado un montón Que es este Es alto ¿Vale? He estado probándolo Y creo que me traerá algún gameplay al canal Bueno igual este ya se puede considerar un poco Un gameplay de alto Y vamos a hacerlo En este caso No voy a enseñar mi cara Me enseñarán la tablet Pero ya en los próximos enseñaré mi cara O lo que sea ¿Vale? Lo dicho En cuanto esto cargue Bueno me encanta porque es un juego súper bonito ¿Vale? Vamos a darle aquí a empezar Y mirad que chulo Somos un tío En una tablet de snowboard básicamente Que tenemos que ir persiguiendo las llamas Que se han escapado Que realmente no son todas las que se han escapado Pero si Es como si lo fueran ¿No? La cosa es que tenemos que ir bajando la montaña Haciendo snowboard Y podemos hacer Borteretas Etcétera Se va haciendo de noche Tenemos también efectos climáticos Está bastante chulo ¿Vale? Tenemos que intentar también esquivar las rocas Grindear encima de las vallas estas Que estáis viendo justamente aquí arriba Que ahora enseñaré Ahí lo tenemos Perfecto Para ganar también puntuación Y velocidad Que es algo necesario Para algunos saltos Que tendremos que encontrar Porque Bueno que tendremos que hacer Porque nos encontraremos algún acantilado y demás Que no nos gustará mucho Pero lo vamos a encontrar igualmente Así que tenemos que intentar Eh deshacernos de ellos ¿Vale? O intentar no caer en ellos De acuerdo Pues lo dicho Voy a hacer una pequeña partida Ya que estamos Ya a jugar otro gameplay en otro momento Que bueno en este caso Como ya sabéis Pues Bueno es una pequeña partida De lo que podemos llegar a hacer Pero si que puedo llegar más lejos O puedo hacer otras cosas diferentes En diferentes partidas Etcétera Mira que guapo Ahora lo que he hecho Una voltereta con grindeo Ahora hago otra voltereta Me saldrá así Uy madre mía Bueno Como veis Está súper guapo ¿Vale? A ver Venimos por aquí Perfecto Damos el saltito Que ahí Lo hemos tenido ahí casi casi Pero bueno Lo hemos conseguido ¿Vale? El salto de la roca Que no nos dé Otra vez Otra llama Las llamas suman puntos Las monedas suman puntos Todo al final Se puede llegar a utilizar Para A ver ¿Vale? Ok Para intentar volver otra vez A repetir una fase Por ejemplo Esto cuando caemos en timbre de la piedra No pasa nada ¿Vale? Simplemente que nos frenara un poco Y ya está Y ya tenemos que tener cuidado Con el viejo ese Que es un viejo Que viene a caballo O caballo O a llama Si es a llama ¿Vale? Que nos va a intentar matar Y tenemos que intentar Coger velocidad Y saltar El próximo ¡No! Madre mía Vale Pues me la acabo de comer ¿Vale? Me la acabo de comer Es más Mira Voy a usar 1500 monedas De las que he conseguido Para seguir desde aquí ¿Vale? Ya que estamos Pues seguimos desde aquí Lo que pasa es que creo Que me va a seguir persiguiendo El de la... Sí Me sigue persiguiendo Cuidado Porque ahora Hasta el próximo acantilado Va a estar detrás mía Venga Vamos a hacerlo Como veis Mirad que guapo Como se hace de nos y todo Cuidado Iba a hacer una maldita por ahí Pero me he arrepentido Venga Venimos para acá Ahora conseguimos Algo más de velocidad Madre mía ¡No! Tendría que haber saltado ahí Para coger el imán y eso Pero bueno No importa Nos hemos liberado por ahora Un poco Del tío de la llama Del viejo ese Que todavía igualmente Nos va a alcanzar Ya lo veréis ahora Aquí tenemos la pluma Que es para poder Digamos Volar un poco Si tuviéramos algún salto Por aquí y demás Nos vendría genial Y justo Bien Vale Nos hemos liberado Del De la llama ¿Vale? Del viejo ese Ok Seguimos por aquí Grindeando Y Madre mía Bueno Hemos conseguido bastante velocidad Mirad la bufanda Como se va alargando Conforme va Más rápido Vamos a ir yendo ¿Vale? Que guay tío Mirad como se ve la luna Es que está súper guapo ¿Eh? Es súper bonito El juego O sea estéticamente Es una pasada Igual Técnicamente no Porque tampoco es nada Del otro mundo Pero No Bueno Lo he dicho chicos Ya está Lo voy a dejar así ¿Vale? Bueno chicos Acabo de lanzar Ahora mismo El otro sistema operativo Que es Windows 8.1 Como podéis comprobar Tenemos aquí el escritorio Pero realmente También podemos ponerlo En modo tablet Que sería esto Que estáis viendo Ahora mismo Y como podéis comprobar Si nos venimos aquí Al PC Ordenador Voy a ponerme En Si Probidades del sistema Pues podéis comprobar La información De la Shubi Que hemos visto también Antes Dentro de La parte de Android ¿Vale? Estoy instalando Al mismo el paquete De Office Que viene también Con un paquete De Office De gratis Durante un año Que podemos O sea podemos Instalarlo tanto aquí En la parte de Windows Como en la parte de Android Y bueno pues Como podéis comprobar También podemos Acceder Si queréis A la tienda De Windows Podemos Comprar lo que nosotros Queramos O podemos Llegar a Instalar aplicaciones También gratuitas Por cierto Tener Netflix Bueno la verdad Que está bastante bien La tablet Es una pasada Es una maravilla La verdad Es que me ha encantado La verdad Es que a partir de hoy La voy a utilizar mucho Vais a ver Como voy a traer Muchas aplicaciones Muchas cosas De tablet A partir de ahora En el canal Y bueno pues Nada más Os dejo también El link en la descripción Por si queréis ver La tablet O queréis comprarla O lo que sea Y nada pues Espero que os haya gustado Un montón Y nos vemos En el siguiente vídeo Hasta luego chicos Bye